Gracias a la reapertura y puesta en marcha de nuestro vivero municipal y el trabajo bilateral entre el Consejo Provincial y el GAT Municipal, producimos plántulas de café a gran escala, mismas que serán donadas a los productores agrícolas en los sectores rurales. Además de ello, producimos plantas ornamentales que posteriormente son usadas para la adecuación de parques y jardines en el Cantón. Como es conocimiento de todos, tenemos un proyecto que es a base con el Consejo Provincial de sembrar para poder entregar a los agricultores de las parroquias de nuestro Cantón Catamayo 30.000 plantas de café, plántulas de café, las cuales ya tenemos las plantas sembradas en este momento. Lo primero que se sembró están con más de 60 días, está en un buen estado y esperemos que estas plantas nosotros las podamos entregar a partir de diciembre, enero, podamos entregar ya las primeras plántulas. También, aparte de lo que es el café, estamos también con plantas forestales, plantas forestales como, por ejemplo, tenemos el guararo, tenemos ceibo, cedro, algarrobo, tenemos la tara. Estas plantas forestales servirán igual para las personas de nuestro Cantón para poder ir reforestando las microcuencas. Invitamos a la comunidad rural a sumarse a proyecto de dotación de plántulas de café. Serán entregadas 30.000 plantas. Cabe el espacio también para invitar a cuidar los diferentes parques y jardines que se han ornamentado en el Cantón, trabajando juntos por un Catamayo más verde. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.